Hola que tal buenas tardes y como no era amenaza era una advertencia aquí andamos en la calle hoy sabadito alegre para algunos de ustedes, bueno para mi también, ya saben que me gusta andar aquí si por ahí les llevo a su fiesta como les dije hace rato, por favorcito, cortense bien, tratenme bien, yo les voy a tratar igual luego la gente se queja de que les subes el volumen a la música a 4 o 5 de la mañana y ya están hasta el cansancio no? pues hay que ponernos en los zapatos de ellos yo igual no voy a llegar y bien bueno les voy a decir que le bajes poquito tu música y yo se que tu eres bien consciente y me vas a obedecer aquí este, vamos a andar pareja, deja de estar viendo cosas que no que opinas tu al respecto nada pareja, ya te vi y nomas andas ahí viéndome, bueno está bien el es el amarguete y es el grinch aquí de la patrulla, aquí el alegre soy yo pero bueno el si les va a ir a pagar su música y le va a bajar el break y vamos, nos acabó la fiesta cuídense mucho, pórtense bien, no anden en carros cuando la gente vaya tomando no se suban no hajen el valiente aquí andamos ya saben como siempre con esa actitud que nos caracteriza todo el tiempo cuídense mucho, adiós pareja saludo a sus admiradoras adiós adiós adiós